El anime más famoso de la historia Este tipo de estudio es muy difícil de hacer debido a que no hay muchas fuentes a los cuales podamos recurrir para estudiar la fama en primer lugar Pero hay un personaje y un anime que tiene la posibilidad de ser el más famoso de todos Y si, se lo que están pensando Ese no es, sino Doraemon Si, el gato cósmico Y si bien la fama en América es muy debatible De que hay muchas series famosas y es probable que esta sea en verdad Dragon Ball, al menos en América Aún así, el gato cósmico no solamente tiene una gran fama en América Como también en los demás continentes Si no, sobre todo, en Asia Y seguramente pensarán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues todo Pues resulta que Asia es el continente más poblado del mundo Ya que es en Asia donde se concentra el 60% de la faz de la tierra Y es aquí donde el gato cósmico es el más famoso De tal manera que hasta el ministro de asuntos exteriores japonés afirmó que Doraemon es el embajador del anime Repito, embajador Con críticos que comparan su fama con la de Bugs Bunny y Mickey Mouse Con logros tan enormes como ser de las series que tiene más writing Ser la primera obra del manga en superar las 100 millones de ventas fuera de su propio país Como también ser calificado por muchas universidades como seguramente la franquicia más famosa del anime También ha ocupado el puesto junto a Dragon Ball y otros posibles candidatos Y ya no olvido que su franquicia de películas es la que más dinero ha generado en todo Japón Y ojo, no solamente digo la franquicia japonesa más rentable de anime Sino en general Superando incluso la franquicia de películas de Godzilla Y su fama no ha hecho más que afirmarse cuando en 2016 Durante el aviso del próximo juego olímpico que sería el de 2020 con Japón Se utilizó a los que se consideraban los dos personajes más populares de este país Siendo ni más ni menos que Mario Bros y Doraemon Y sí, sé que lo que estoy diciendo no es del todo claro Pero bueno, no es claro nunca cuando se habla de popularidad Incluso si tú dices que no te gusta Doraemon y que te gusta más otra serie El menos hecho de que no te guste Doraemon es porque conoces que es Doraemon Es decir, quieras o no, Doraemon es un símbolo cultural El menos hecho de que conozcas hasta el nombre de un protagonista de su serie Es porque, bueno, la serie precisamente tiene ese impacto cultural Y como dice la canción, para despedirme amablemente Ja, 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 tú siempre ganas Doraemon Ja, 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 tú siempre ganas Doraemon Nos vemos